vivió por cuatro años. Los hechos se reportaron en el barrio Ojo de Agua en Ciudad Cortés de Osa durante la mañana de este lunes. La mujer fue trasladada al hospital Tomás Casas y contó el momento en que fue sorprendida por el sospechoso de apellido Montero de 43 años y que es conocido en la zona como alias Guayabo. Campos describió los instantes de terror y cómo pensó lo peor cuando vio al hombre armado con un cuchillo de cocina. Sí, claro que sí. Estuve en mi casa, me levanté la mañana, cuando estuve lavándome mi cara llegó el excompañero sentimental y me agredió con un puñal. ¿Qué le decían? Nada, no me decía nada. Simplemente se me lanzó encima y me apuñalaba nada más. En el momento de desesperación la mujer buscó cualquier objeto para defenderse del hombre. Yo me defendí, lo empujaba, le tiré, o sea, me defendí, le empujé en la silla encima y llamaba a mi papá y él al ver que yo pedía auxilio pensó que venía a auxiliarme y entonces salió huyendo. Las razones que podrían haber provocado la agresión están siendo investigadas, pero la mujer sospecha que una decisión que tomó meses atrás sería la causa principal. Por el motivo de que yo le dije que no quería más estar con él, ya no sentía nada por él, entonces él se puso agresivo por eso, porque él me decía que me quería, que no me iba a dejar y de ahí no, pues nada más. El campo se recibió puñaladas en el muslo, hombro, costilla, rodilla izquierda, pierna, brazo y mano derecha, pero una estocada en especial fue la que pudo acabar con su vida. Femenina de 41 años, que ingresa con múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, nueve en total, la más importante en tórax izquierdo, muy cerca de tocar estructuras vitales como los pulmones y el corazón, realmente a centímetros. El resto de heridas fueron también de consideración, pero ninguna que comprometiera o que pusiera en riesgo la vida de la mujer que tiene cuatro hijos, ninguno del sospechoso. Y después presenta ocho heridas más en extremidades, heridas profundas, heridas que anduvieron muy cerca de vasos sanguíneos importantes, pudieron comprometer la vida. En el centro médico destacaron el buen estado de salud de Campos, quien solo le pide a las autoridades judiciales una cosa. A pesar de las nueve heridas de arma blanca, importantes y profundas, como les digo, no tocó ninguna estructura vital y por dicha la paciente se encuentra milagrosamente fuera de todo peligro en este momento. El OIJ busca al hombre de apellido Montero, quien luego de cometer la agresión se internó en la montaña.